Chicos, nos hemos comprado un coche después de 19 años con nuestro coche antiguo, que es precioso, pero que ya hemos tenido bastante con Estados Unidos el coche que teníamos que se nos rompía todo el rato y nos hemos comprado un coche plom. Bueno, nos hemos encontrado unos despeluchados. Contadnos cuál es el primer vídeo que viste, cómo nos conocisteis. Juan, primero, es tu cumpleaños, ¿no? Felicidades. 16 años. Es que nos hemos encontrado por la calle y de repente nos han dicho, oye, somos despeluchados. ¿Veis el de Hugo o veis el de Olga y Anta? Mi hermana ve más el de Hugo. Ah, muy bien. Ah, pero bueno. Ah, sí, qué gracia. Vale, vale. ¿Viste el cubo, Lucía? Vale, ella es Lucía. Creí que ibas a decir lo contrario. No, 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 yo veo más, o sea, te veo también así, ¿eh, Hugo? Pero... Sí. Qué bueno. Y el primer vídeo que vi, pues, no sé si fue... Creo que fue en el que llegabas tú con Marina... No, cuando llegabais vosotros a... Ah, cuando llegamos a Estados Unidos. O sea, desde el principio. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, muchas felicidades, Juan. Y Lucía, tú... Yo vi un vídeo de Hugo, que no me acuerdo cuál fue, la verdad. A lo mejor abriendo botas. Mucha gente vio uno de abriendo botas, sí. Sí, me parece que fue uno de esos. Te va a hacer una pregunta, Hugo. ¿De qué equipo eres? De Real Madrid. Ah, mira, los dos sois de la Real Madrid, muy bien. ¿Eh? Femenino. Femenino. Es que, cuenta dónde vas ahí. Es que... Voy a un partido Atleti-Barça femenino. El domingo. El domingo. Sí. Aquí, Lucía. Apúntate. Vale. A ver, son las mejores, ¿no? Son muy buenas, dijiste. Sí. Mujeres futbolistas. Bueno, chicos, que es un gusto siempre encontrarse con Despeluchas. Su madre no ha querido salir, pero es majísima. Me parto. Bueno, que feliz cumpleaños. Poner en los comentarios felicitarle y ya nos vemos por aquí, que somos vecinos. Chao. Chao. Hasta luego. ¿Cómo dirías como casoplón, cochoplón? Yo creo que limpiaría la lente, ¿eh? Porque se ve súper borroso. Esperad, no os vayáis. La borro, os borro, os limpio a vosotros. Pero es la otra lente la que le tiráis. Vale, yo limpio todo cuando... Sí, perdón, ¿eh? No quiero ser así. Ah, mucho mejor. Ahora se ve bien. Y ahí atrás, muy atrás va Hugo, porque le hace mucha ilusión ir en el tercer piso. Claro, es que tiene siete plazas. Por si tenemos tres hijos más, ¿no? Por llevar a los Despeluchas. Es que fijaos, es automático como los de América. Es lo que más nos gusta. Es automático, es maravilloso este coche. No hay que hacer grandes esfuerzos. Es todo muy mecanizado. Es muy bonito. Color, color como mis ojos. A ver si lo averiguáis. Color Coca-Cola, por no decir marrón. Pero es un marrón muy bonito. Entre negro y marrón, por fuera. Por dentro es de vainilla. Ah, qué bonito. Es muy chulo. Estamos muy emocionados y muy contentos. Y vamos a hacer viajes para ir a conocer Despeluchos por toda la península y parte de las Islas Canarias. Y también de las Valerianas. Vamos a meterlo en un... Hombre, perdonadme, perdonadme, valerianos. Lo metemos en un barco. Yo fui con un día en seis. ¿Sabéis cuál es ese coche? Como un dos caballos. De pequeña, el primer coche que compraron mis padres. Nos fuimos a Canarias. Lo metimos en un barco. Yo no me bañaba. El barco tenía una piscina. Y no nos queríamos bañar por si entraba un tiburón. Ya ves tú, va a entrar un tiburón al barco. Pero bueno. Pues nada, chicos. Estamos yendo a dejar a Hugo con mis padres. Porque vamos a ver a Telmo. Que quien se acuerde y viera la quedada en Bilbao, vino Telmo. Que es un despelucho que no sigue desde el principio, ¿verdad? No se falta la quedada en Bilbao. Solo hay que meterse... Comenta muchísimo Telmo. Sí. ¿En Barcelona o en Bilbao? No, en Barcelona. En Bilbao. Y vamos a verle al teatro. Pero le voy a grabar. Porque es actor y autor. Es actor. Y autor también, ¿no? Escribe. Sí, lo ha escrito él. Ahora le vais a ver. Mirad quién va delante de nosotros. El teta. Ya va a empezar. Va a salir aquí Telmito. ¿Pero va a empezar qué? ¿Aquí la gente? Sí, porque ya lo contan en el coche. Va a empezar la actuación de Telmo. Mirad qué bonito, ¿eh? Me gusta ahí. Bueno, chicos. Lo que vamos a ver es Toquecito Minus o Toquecito Minus de Telmo y Rureta. Que está dentro del Festival Eñe y estamos en el Círculo de las Artes en el Salón de Baile. ¿Vale? Entonces, no sé si he puesto el micro o no. Sí. He puesto el micro. Así que nada. Estamos deseando verle porque me han dicho que su monólogo es espectacular. Acaba de terminar Toquecito Minus. Yo le llamo Toquecito Minus porque soy más... ¿No? ¿Se puede decir Minus también? Queda más cool. Bueno, pero hay que presentar porque Telmo ya salió una vez, pero él es Telmo. Telmo y Rureta. Es Despeluchera que va a hacer aquí un monólogo, como sabéis, en el Festival Eñe. Y queremos hablar un poco. Pues estáis haciendo una peli, ¿no? Estáis haciendo un crowdfunding para la peli. Estamos ahí en campaña que va muy bien, pero como todavía quedan días, hemos dicho, pues oye, el que quiera poner su granito de arena... Vale. Vamos a poner un enlace, ¿no? Directamente. Sí, vamos a poner en la cajita de descripción un enlace, ¿no? Sí, y aquí mismo la imagen. O aquí en la imagen para que la gente que quiera colaborar con una peli... ¿De qué va la peli, Telmo? De mi vida. ¿Sí? Genial, pues entonces yo. ¿Puedo salir? No. Bueno, anda, es un poco tarde. La segunda parte. De figuración. De figuración, sí. Ya se ha hecho con un papel la Olga. ¿Con qué plataforma estáis haciendo el grafano? Con goteo. Con goteo, vale, perfecto. O ponemos aquí el enlace y luego también en la caja de descripción. Sí, chicos, yo solo digo que acabo de ver su monólogo, que me encanta, que ojalá vuelva a Madrid, porque si vuelves a Madrid, Telmo, ahí sí que tenemos que hacer un campañón, porque todos los despeluchados tenéis que venir a ver su obra. No solo por cómo actúa, sino porque el texto es precioso. Un poco heavy, un poco heavy. Es muy macarra, pero es lo bonito, ¿no? Macarra y poético. El teatro es como una enfermedad, es para contagiar, es un virus. Así es como tiene que ser el teatro, como lo ha hecho Telmo. Bueno, chicos, participad en la campaña y nos vemos en la siguiente. Sí, colaborad. Aunque sea un goteito a goteito para que... Una gotita. No, para cultura, para cine, para Telmo. Se llama de agua y arena. Chao, después. Agur. Chao, agur. Toma, Antonio. Cuidado que van dos pares. ¿Puedo grabar mientras la grabáis? Claro. Vale, es que le van a hacer una entrevista a Olga sobre el valor de la poesía, o qué es para ella la poesía. Estamos en el Festival Eñe y te están microfonando. ¿No vais a hacer un documental, no? Sí. ¿Cómo se llama el documental? El valor de la poesía. Vale, el valor de la poesía. Me voy para atrás. A ver, ¿me hago el programa? Yo también. Vale. Olga, lo primero, dime este nombre a cámara, cuando te diga mi compañero y luego ya me miras a ver. Mi nombre es Olga Margallo. ¿Eres lectora habitual de poesía? No, no, pero últimamente he descubierto una página que hay en internet de frases... Antonio, empiezo, ¿vale? Sí. No soy lectora habitual de poesía, pero últimamente es verdad que he descubierto una página en internet donde salen frases que gente argentina escucha por la calle por Buenos Aires. Y estoy, y me apasiona, y me recuerda mucho a la poesía. ¿Y qué motivos te llevan a ir a esa página a ver esas frases? Pues porque me gusta que en un trocito muy cortito me despiertan una emoción o algo que me inspira. ¿Por qué crees que la gente debería leer poesía o, en este caso, esas frases? Yo creo que la gente debería leer poesía o buscar cosas parecidas a la poesía. Bueno, por ejemplo, para entender mejor a los niños, que yo creo que utilizan un lenguaje muy poético. Y luego, porque yo creo que todo lo que tenga que ver con acercarte un poquito a... con inspirarte, con acercarte a lo artístico, yo creo que siempre es bueno. Es como comer comida sana. Bueno, ¿tú lo leías mucho? A Ajo, micropoesía. Ah, micropoesía, ¿qué moda ahora? Yo leo, tengo dos libritos de Ajo, que es una micropoeta que me encanta. Y también Joaquín Sabina. Venimos a ver a Telmo, un amigo de... no vienes de ahí, ¿no? Es que hay uno que ve el canal, que es de... ¿de dónde es Telmo, de San Sebastián? Es de Sumaya. Sí, y venimos a verle del teatro. Telmo, si es de Sumaya, perdona. ¿A ver al brujo? Sí. Ah, pues venga, vais a ir... Chicos, nos hemos encontrado otro despeluchado. ¿Ves nuestro canal o el de Hugo? Sí, 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 el de Hugo. El nuestro. Aitor, de Bilbao, viene a ver aquí al brujo. Yo trabajé con el brujo. Sí. Y luego le fui a ver un día que rifaba jamones y me tocó un jamón. Pues hoy, que es el diario de un yogui, no creo que rife jamones, porque los yoguis no comen jamón. Es autobiografía. Sí, sí. ¿Autobiografía? Autobiografía de un yogui. O sea, era yo ya. Vale, está basado en el libro este de él. Pues nada, querías hacer una foto, ¿no? Venga, vamos a hacernos una. Lo tienes que hacer tú. Estaba hoy con un poquito, vale, vale. No quería salir y ahora, perdona. No, no te preocupes. Bueno, vamos a ver cómo nos hacen una foto. Bueno, yo le blogueo a él, ¿vale? Para que este momento sea totalmente... Bueno, chicos, hemos descubierto un sitio precioso aquí en Madrid. Se llama Madrid al Cubo. Es una tienda que nos ha encantado. Estamos aquí con Gloria en una tienda que hay al lado de, ¿cómo se llama esta plaza? De Jacinto Benavente. Entre Jacinto Benavente y Canalejas. Pero, ¿qué calle es esta exactamente? Calle de la Cruz. En la calle de la Cruz, en el número... 35. En el número 35 está Madrid al Cubo. Oye, es que nos hemos metido y le hemos pedido permiso para grabar, porque mirad, mirad. Y además se acerca la Navidad, en serio. Bueno, lo primero, un momento que me estoy poniendo nerviosa. Mirad qué camisetas ha comprado Antonio tan chula. Cocido madrileño del World One. Diseño propio, diseño nuestro. Es diseño vuestro. ¿Esto es porque va uno cocido o no tiene que ver? Ah, bueno, eso ya tiene que ver cada uno. Es que mira, esto me ha encantado. Ah, no me han agarrado Warhol. Yo es que lo he visto, he dicho, es mejor que Warhol. Dame un punto de apoyo y me pide otra caña. Estas frases son totales. No, estamos haciendo publicidad, ¿eh? O sea, se ve espontáneo. O sea, nos gusta la tienda. Está escogiendo todas las cosas que hemos diseñado nosotros. Tenéis buen gusto. Muy bien, chicos. Pues eso, que nada. Hemos entrado a la tienda, nos ha gustado. Hemos pedido permiso para grabar. Y yo me llevo una camiseta negra que necesito para reuniones que tengo ahora. Entonces, con tu permiso nos vamos a meter a enseñar cositas, ¿vale? Claro que sí, chicos. Mira qué bonito, por favor. Esto no es nada despeluchada. No tiene pelo. Mira, TripAdvisor, Madrid al Cubo. O sea, que estáis en TripAdvisor. ¿Me vamos en TripAdvisor? Genial. ¿Queremos en los primeros? ¿Sí? ¿Queremos en los primeros? Genial. En tiendas de regalos, sí. ¿Y cómo vais? Pues depende del día que lo mires. Hay veces que estamos los segundos, hay veces que estamos los décimos. No sé. Pero qué maravilla. Es muy maravilla. Hombre, siempre estamos entre los diez primeros. ¡Qué guay! Diez primeros, sí. Es que está muy chula la tienda. Me encanta. Es que mucha gente, además, en el blog, que nos ve de fuera, nos pide que enseñemos más Madrid. ¡Qué bien! Mira, ¿sabéis lo que es? No lo digas. Escribid en comentarios qué pensáis que es esto. Bueno, me encanta, Gloria. Vendré con más tiempo. Mira qué bonito. Aquí están todas las calles. Calla de Calaca, Baja, Plaza Callao. Además, es como una especie... ¿Y es imán? Esos imanes también nos tenemos en plaquitas de decoración. En placas. Son, además, la reproducción real de las calles. Cuando venís a Madrid, los que seáis de aquí, lo conocéis. Mira esta bolsa de aseo. ¡Qué bonita! Yo me voy tan contento con mi camiseta del cocido. La voy a echar un vistazo por última vez, que está aquí colgada. Bueno, pues nada, Gloria, muchísimas gracias. Nos vemos. Claro que sí, aquí estamos. Oye, y si viene algún despeluchado, decídselo. Decir, oye, vengo del canal de Olga y Antoine. Pues claro que sí. Este es mi Instagram. Genial, ¿eh? Por si quieres. Bueno, por cierto, Gloria, y esto tampoco está preparado, nos ha contado que tiene canal de YouTube. ¿Cómo? O dos. Tengo dos canales de YouTube. Tengo un canal con mi vecino, que es una chica y un gay, que hablamos de cosas. Y luego tengo un canal con una amiga mía, que es Tres Cervetes y un monotema. Que hablamos de cosas. Me encantan los títulos. Pues nada, cuenta con nuestras suscripciones y con nuestros comentarios. ¡Qué ilusión, chicos! ¿Con cuánta frecuencia subes? Es que no es... Cuando se puede. Cuando se puede. No somos muy constantes, pero bueno. Bueno, vale. Oye, pues pasados a ver una chica y un gay y tres cañas y un monotema. Tres Cervetes y un monotema. Tres Cervetes y un monotema. Tres Cervetes y un monotema. Y un tema. Vale, genial. Vale. Pues nada. Nada, nos encontramos youtubers por las calles. Muy bien. Maravilloso. Chao. Chao. Ahora Olga está pasando al lado de un cola gigante. Mira la araña. La familia Adam es el musical. Un poquito salir de casa, ¿no? Por Madrid. Estamos de fiesta, chicos. Estamos por Madrid. Emocionados. Nos acabamos de encontrar por la calle este cartel. Petrona Martínez. Cuando lo vea mi madre. A ver, le voy a hacer una foto y se la voy a mandar. La madre de Olga se llama Petra Martínez. No, es no. Y a ver qué es. De Colombia. Noches de cumbia y tambores. Pues nada, Petra, te ha salido competencia. Petra y Petrona. Quiero ir a verla. Qué bonito en Madrid. Yo siempre que veo una farmacia. Tienen tantas ganas de entrar a comprar algo. No de medicamentos. De una crema. Para farmacia. Para farmacia. Tú no. Yo Redoxone. Unas vitaminas. Una crema para... Todo, todo. Mira Olga, Taste of America. América. A ti no te da pena. No. Bueno, un poco. Miérdeme y disúpame las entrañas. Hiéreme. Dime que ayer será mañana. Llámame. La vida es un fin de semana. Y una semana sin fin. Tú serás mar y yo delfín. Tú delfín, delfín de semana. Extraña mi cama, mi cara, mi casa. Qué extraña tu beso, tus pasos. Qué extraña tus besos. Como a tus pasos, mis rezos. Tus rezos. Como a mis rezos, Dios. Los extraña, extraño. Como extraña, mi cama, tu beso. Miérdeme. Y disúpame las entrañas. Viérdeme. Dime que ayer será mañana. Llámame. La vida es un fin de semana. Y una semana sin fin. La vida es un fin de semana. Voy a estar en la mañana. Feliz. Un saludo. La vida es un fin de semana. ¡Güita! ¡Gracias!